bienvenidos a un nuevo episodio de la otra cara gracias a todas las personas que se conectan de lunes a viernes a las 7 pm y nos ven a través del canal de youtube contrapoder 3.0 los invito por favor a suscribirse para que estén enterados de todas las noticias de colombia y bueno de otros lugares de américa latina hoy nos despertamos con una muy buena noticia bueno desde ayer el departamento administrativo el dane nacional de estadísticas del dane anunció que colombia había tenido un crecimiento del 8.5 por ciento estrés este trimestre que gran esto sucedió gracias a la reactivación de industrias como la artística la cultural y bueno es muy importante resaltar esto porque recordemos que la retórica que utiliza la izquierda es que el país va mal que el país está empobrecido totalmente y bueno un discurso totalmente desesperanzador y es importante que nosotros comprendamos que si bien en colombia hay algunas dificultades varias dificultades que hay que resolver en materia económica en materia de pobreza no es desigualdad como la izquierda usualmente suele decirlo pero si en materia de pobreza si hay un crecimiento debido a todo el tema del kobe 19 es importante que nosotros también entendamos que colombia va por muy buen camino y que podemos mejorar hay esperanzas para mejorar pero que es importante que nosotros no demos un salto al vacío de pronto salir apoyar y cambiar el rumbo de la senda de crecimiento que tiene el país esto por un lado y bueno por otro lado hay noticias acerca de la campaña de pederico gutiérrez resulta que se descubrió que estaban unos micrófonos habían instalado unos micrófonos en una de las oficinas de su campaña en la ciudad de medellín hoy todos salieron a decir que nadie sabe que es mentira de pederico gutiérrez pero recordemos nosotros insistentemente que lastimosamente gustavo petro ha venido cometiendo gustavo petro y su equipo ha venido de alguna manera anunciando algunas series de infiltraciones y de situaciones que de alguna manera nos llaman a creer que él está involucrado en todo esto pero vamos paso a paso recordemos que gustavo petro petro designó como él bien lo y lo dijo a miguel ángel del río un abogado de corte de izquierda que ha defendido a piedad córdoba que ha defendido una serie de personajes con unos cuestionamientos serios en materia judicial y que es casualmente no fue tenido en cuenta para integrar la lista la cámara de representantes por parte del pacto histórico y que hay que o como con una aspiración estoy convencida de ser fiscal del país dios nos libre de algo como eso porque en realidad este personaje es perverso entonces recordemos que en su momento gustavo petro dijo hemos designado al abogado miguel ángel del río para que construya el equipo que procederá judicialmente procesará pero judicialmente a todos los compradores de votos en el caribe en ese momento yo recuerdo que anuncié a través de mis redes sociales y esto en realidad es grave porque gustavo petro de alguna manera le está dando una potestad que sólo es facultad de la fiscalía a este señor como así que procesará eso no no le compete ni a él ni a ningún abogado que no haya sido designado por el estado como juez o como fiscal para de pronto hacer un recaudo de pruebas o hacer algún tipo de trabajo investigativo judicial de infiltración y todo este tipo de cosas que sean en el marco de un proceso judicial para que de pronto este señor gustavo petro que se cree un mesías que se cree el dueño de colombia o que nosotros funcionamos como una finca venga a hacer este tipo de signos de designación este en realidad es muy grave y yo creo que en su momento pocos lo percibieron miguel ángel del río no sólo ha sido cercano a gustavo petro y hoy lo escuchaba en una entrevista en caracol radio donde decía que él es un demócrata y que él jamás ha cometido ningún tipo de delitos o ha atentado en contra de otras campañas políticas o de otros líderes pues yo quiero recordarles también a quienes nos ven y nos escuchan que este señor ya advirtió desde hace mucho tiempo que dentro de sus objetivos están perseguir está de alguna manera exiliar encarcelar a todo aquel que según el criterio de ellos es o pertenece a algún tipo de de clan mafioso o como ellos los denominan aceptas de corrupción en fin a todo este tipo de situaciones que ellos suelen utilizar entonces cuando sale este vídeo mi o sale esta denuncia por parte de un periodista donde dice que él reconoce que infiltraron la campaña de federico ustedes en realidad no es extraño por la designación que le hizo gustavo petro por el pensamiento en sí que tiene este abogado no abogado que debería saber cuáles son los límites de su labor de su trabajo dentro del pacto histórico y que evidentemente traspasó los límites de la legalidad esto es importante porque lastimosamente en este país la izquierda goza de una impunidad casi que vergonzosa una impunidad absurda aquí nosotros hemos visto cualquier tipo de hostigamientos en contra de pederico gutiérrez y de su campaña y ninguna autoridad de oficio ha iniciado ningún tipo de investigación también recordemos que adicional a eso en colombia estamos viviendo un tema con el registrador un tema bastante preocupante y que también de alguna manera transversalmente ocupa al pacto histórico y a gustavo petro en otros programas ya lo hemos tratado acerca de todo este plan que hubo en torno a las elecciones del congreso que hoy no nos dan tranquilidad a unos escasos pocos días de la primera vuelta a la presidencia pero nos debe llamar la atención algo y es que gustavo petro ha sido reiterativo en denunciar un supuesto o presunto fraude no solamente lo está haciendo ahora de cara a la campaña la presidencia sino que lo hizo también de cara a la campaña del congreso pero sin embargo sorprendieron unos trinos de él dando apoyo al registrador porque según él lo que se busca más que designar un nuevo registrador es aplazar las elecciones pues yo considero que si es necesario aplazar las elecciones a la presidencia en aras de que el proceso está transparente que todos los colombianos se sientan tranquilos es necesario hacerlo pero sorprende este apoyo en torno de un registrador que según ellos mismos tenían varias dudas acerca de cómo ejecutaría el proceso de las elecciones y ahora salen los rodean y hablan que el uribismo quiere sacar al registrador cuál es la intención de estos personajes y supuestamente ellos también quieren desean y anhelan que las elecciones sean transparentes que se respete el ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos esto debe preocuparnos aún más porque recordemos que en las elecciones del congreso el partido que se vio beneficiado con los votos fue el pacto histórico que adicional a esto fueron quienes tuvieron mayor número de jurados y que adicional a esto también estos o un gran porcentaje de los jurados hicieron fraude al que depositar un voto doble si nosotros tenemos muchas dudas e incluso hoy había o habían sido llamados a declarar el ex presidente álvaro uribe y otros líderes del país que han venido insistiendo en que se investigue acerca de lo que sucedió en las elecciones al congreso pero escuchemos lo que dijo uno de los denunciantes uno de los congresistas que denunció lo que estaba sucediendo con las elecciones al congreso técnicas que hemos detectado que se han entregado donde hay un claro favorecimiento con el 82% del pacto histórico donde se han encontrado patrones de cómo se distribuyeron los votos en los demás candidatos y partidos políticos es decir el 18% restante que hace parte de todo ese gran fraude hemos insistido e insistimos que sea la procuraduría y la fiscalía quienes se paren del cargo al registrado nacional y rápidamente logremos conjurar ese fraude que se está fraguando en nuestro país juan diego gómez también pidió las autoridades y organismos de control revisar el estudio final de colombia transparente y dijo que hoy también se tomarán acciones sobre este tema el día de mañana solicitaremos a las plenarias de senado y cámara de representantes una comisión interparlamentaria de seguimiento al evento electoral del 13 de marzo a las elecciones de la primera vuelta y oigan bien lo más importante yo con yo tienen que darle garantías al pueblo colombiano y para eso convocamos a los órganos de control hacia seguimiento a este punto tan específico bueno ya vimos que ha sido uno de los líderes que más ha insistido en el tema de cambiar al registrador para brindarle mayores garantías a los ciudadanos pero vemos que ya comenzó la izquierda a realizar una serie de narrativas en torno a estos convios liderada por gustavo petro quien dice e insiste que todo es un plan maquiavélico de el uribismo y de la derecha esperemos a ver en qué es en qué queda esto la verdad estamos a pocos días el 29 de mayo sería la primera vuelta la procuraduría no ha tomado una decisión pero esperemos a ver si es pronto toma alguna decisión en estos próximos días que puedan darle un giro significativo a esto sin alejarnos de todo lo que se mueve en torno a la izquierda aquí recordamos en el programa de ayer o hicimos un pequeño una pequeña mención acerca de una carta enviada por el presidente de colanta a sus asociados donde exponía una serie de argumentos sobre el compromiso y la responsabilidad que tienen ellos como un sector económico importante del país en torno y de cara a las elecciones presidenciales hablan sobre unos temas muy puntuales que son esencialmente el modelo de país el tema económico de cómo no dejarse seducir por populistas y bueno escuchemos un poco acerca de lo que dijo él el presidente esto histórico que está totalmente equivocado por alto ha sido la cooperativa lechera y la empresa lechera que siempre ha defendido la producción nacional nosotros no somos ni hemos sido importadores de leche aún hoy con las dificultades que tiene el mercado nacional para conseguir la leche por el contrario siempre siempre hemos exportado las últimas cinco mil toneladas que exportamos las exportamos a rusia hoy porque no lo hacemos porque no se puede hacer por el tema del conflicto délico que hay en la zona y segundo porque no hay oferta exportadora ustedes lo pueden verificar en la vial y en soboros quiénes son los importadores de leche y de la cruzero en colombia y no van a encontrar a colombia colanta con excepción en el año 2021 aparecemos importando 100 toneladas de leche del perú 100 toneladas que exportamos y como perú es un país que protege mucho la industria láctea cuando la leche llegó a puerto peruano inmediatamente nos obligaron a resportar la colombia y quedamos como importadores de leche por lo tanto lo que dice el presidente el candidato gustavo petro es totalmente equivocado yo creo que no está bien informado bueno esto dijo el día de ayer el el gerente de colanta y es importante porque resulta que hoy en torno o en medio de esta situación del tema de las de la infiltración a la campaña de pedico un 10 de los micrófonos que encontraron en una de sus sedes en medellín en un medio de comunicación se comunicó con del río y sorprendió con una primicia que a todas luces contrario a lo que ellos afirman atenta contra los derechos de los ciudadanos de este país y enciende las alarmas en medio de los gremios económicos recibimos que es lo que más recibimos vídeos recibimos información nombres y a partir de ahí se sigue una línea investigación pero no por parte de nosotros porque nosotros no somos autoridad judicial ni policía judicial nosotros somos un canal de comunicación y con a través de ese canal de comunicación se pasa esa información a las autoridades para que las autoridades investiguen hoy mismo hoy aquí él cuenta miguel ángel del río el abogado del pacto vandálico del pacto este criminal que ellos y realizaron como un canal donde supuestamente las personas van denuncian envían vídeos información bueno eso es lo que lo que él dice pero escuchemos y se lo digo de primicia vamos a interponer dos denuncias una en contra de colán por lo que por lo que pasó recientemente y otra en contra de la mafia de la casa mafiosa de yaira cuña yo en realidad quisiera entender cuáles son los delitos cometidos por colanta y que dan lugar a que estos bandidos quieran interponer una denuncia en contra de esta de este gremio de esta empresa aquí lo que estamos es ante lo que ya en otras ocasiones también hemos denunciado y es la instrumentalización de la justicia como arma política para destruir a quienes no piensan como ellos o a quienes no están en la misma línea ideológica de ellos y es que recordemos que esto no es de ahora lo vienen realizando con el presidente álvaro uribe desde hace muchísimos años años con instituciones también como la fuerza pública las fuerzas militares la policía y hoy nos ratifican una vez más que lo que ellos dijeron en su momento que van a perseguir exiliar y hacer todo este tipo de cosas que de alguna manera son propias de los regímenes totalitarios como el de venezuela y como otros en otras dictaduras como la cubana es lo que nos espera el país si nosotros damos damos un salto al vacío y elegimos a gustavo petro hoy al día de hoy yo estoy convencida que todo este tipo de ataques al sector privado a federico gutiérrez es porque ellos quienes llevan más de ocho años haciendo política para llegar a la presidencia ven con preocupación como federico gutiérrez ha crecido en las urnas y en las urnas no perdón en la favorabilidad por parte de algunos sectores del país o de la población del país y como gustavo petro de alguna forma ha tenido un techo esto es importante porque a medida que avanza y que se acercan las elecciones ellos se radicalizan muchísimo más y comienzan a lanzar dardos como estos no sólo el tema de las interceptaciones sino también denuncias denuncias en contra de todos aquellos que pueden representar algún tipo de peligro o que son una voz fuerte que de alguna manera puede tener un tipo de injerencia en la decisión que finalmente terminen tomando los colombianos con la alta es una de las empresas más queridas en el país en estos días comentaba con unos amigos acerca de cómo es el entorno venezuela y el entorno aquí y hay algo importante y es que las empresas los grandes empresarios nosotros vemos cómo se han puesto la camiseta de la libertad y han salido a hablar con sus empleados a decirle y a contarles qué les espera a ellos como empresarios y cuáles son las consecuencias si en algún momento gustavo petro dios no lo quieran llega a la presidencia este es el problema que hay con ellos y que tienen en contra de los empresarios que hoy sienten temor a que ellos alcen su voz yo pienso que esto no sucedió en venezuela en la época de hubo chávez pienso que pocos fueron los empresarios que se atrevieron de pronto a anunciar lo que están anunciando aquí muchísimos empresarios y que pocos tuvieron el coraje de hacerlo público y hacer lo que ellos están haciendo acá que decidirles miren estamos ante dos modelos totalmente diferentes y dos modelos que de alguna manera nos llevan uno al vacío y otro nos permiten seguir avanzando en medio de las dificultades si ellos sienten temor y por eso creo que en estas últimas semanas aún veremos muchas sin muchos señalamientos muchas campañas negras y a eso también quiero hacer referencia porque la campaña de federico entierrez interpuso también una denuncia por una consta constantes ataques en contra de ataques que son evidentes porque nosotros hemos visto como a través de redes sociales estos personajes que fueron denunciados han emprendido una campaña criminal de desprestigio en contra de él queriéndolo relacionar con grupos criminales desfigurando su plan de gobierno y una cantidad de barbaridades que sabemos que la izquierda suele utilizar dentro de su combinación de las formas de todas las formas de lucha para terminar aniquilando la imagen de sus contradictorios políticos y bueno los denunciados fueron alias la list pidad córdoba alias laitán o teodora que el señor armando benedetti miguel ángel del río y bueno una representante que también en otra ocasión vimos cómo perdió una en un proceso que se llevaba a favor de la entonces ministra de comunicaciones por también atentar contra su buen nombre y es que estas son las campañas que nosotros hemos visto en el país esto es lo que ellos han dedicado a hacer y que no es sano dentro de un debate serio de cara a las elecciones a la presidencia ojalá las investigaciones puedan arrojar de manera oportuna los autores intelectuales y materiales de la infiltración a la campaña de federico gutierrez ojalá la procuraduría se ponga la camiseta y no se deje amedrentar por gustavo petro quien sabemos que lo suele hacer cuando se toman en el país decisiones que están alejadas de él ya lo anunció ya no de un estallido social como en el paro ya dijo que si retiraban del cargo al registrador pues él sacaba a todos sus borregos a las calles y bueno nosotros en el país ya sabemos qué sucede cuando este personaje quien de manera indirecta y solapada da órdenes a los grupos como la primera línea y a otro grupo violento del país lo que estos hacen pero también sabemos que cuando salen a la calle a destruir entonces el pueblo colombiano se termina y ratificó termina ratificando que ellos son violentos y que tienen nexos con grupos que le hacen daño al país esta es la otra cara esperemos que esto tenga un buen desenlace que dios salve a colombia no olviden suscribirse por favor al canal de contrapoder 3.0 y bueno nos veremos en un próximo episodio no olviden que de lunes a viernes a las 7 pm hora colombiana